Bueno, la pregunta que me tocó es contarnos algunas emociones que has vivido durante el taller trabajando en los conflictos del agua. La emoción que surge así es que está bueno lo que está despertándose, que estemos acá hoy reunidos de diferentes lugares y diferentes áreas, y todos reunidos por un mismo fin, que es la conciencia del agua, que es algo bueno, algo que se está despertando en todos. Y muchas cosas para pensar, porque cuando escuchás a uno, te escuchás a vos y escuchás a varios y nos podemos sentir todos identificados y despertar nuevos cuestionamientos y nuevas formas en las que podemos seguir luchando o difundiendo el mensaje de conciencia. Bueno, eso más que nada, no es felicidad, es algo parecido, pero no sabría cómo decirle que estamos todos acá y todos interesados por esto, y es algo bueno, no algo que se rescata bueno de hoy en día, entre tantas cosas malas. Está, eso.